Si la querés, ¿por qué no se lo decís? ¿Ah? Ya sé que lo del noviazgo de ustedes es mentira. Yo no tengo onda con ella, no. Pero me parece que se está equivocando y mal de salir con ese tipo. Ese tipo me inspira confianza. Pero, pero, ¿qué te importa si no la querés de verdad? Déjala que se equivoque sola. El tema que vamos a cantar ahora se lo quiero dedicar a alguien. Y espero que después de esto se dé cuenta y vean las cosas con un poco de más claridad. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! A quién te referís cuando decís mi novia.